Canto este poema por tu amor Y es un cielo que se desprendió y ha echado a andar Mi soledad irá por vos y llamará con triste voz Y susurrará la brisa por el ventanal Y temblará tu corazón al recordar Yo te solo sé, te seré fiel Al regazo limpio de tu piel Quiero arañar la tempestad Quiero saber si el colmenar Aunda su miel Y susurrará la brisa por el ventanal Y temblará tu corazón al recordar Lidia Susurrará la brisa por el ventanal Y temblará tu corazón Al recordar Y temblará tu corazón